Hola amigos, esto es Frikis y Cámaras, y hoy os traigo un artículo en el cual hablaremos de los cubos de compañía del videojuego Portal. Como bien sabéis, el cubo de compañía se nos presenta en la primera entrega de Portal en la Cámara 17. GLaDOS nos pide que lo cuidemos a través de la sala, y nuestro fiel compañero nos sirve de escudo, de contrapeso y, lo más importante, de compañía, como su mismo nombre indica, válgame la redundancia. Al final de la cámara se nos presenta la prueba psicológica a la que nos tiene sometida a GLaDOS, quiere que incineremos a nuestro fiel compañero. Tras finalmente incinerar el cubo, como único medio de salir de esa sala, GLaDOS nos felicita por haber sido los más rápidos en incinerar nuestro cubo. Una teoría que se ha hecho muy popular con los años, es que dentro de estos cubos de compañía se encuentran personas. Esto está respaldado por varias razones. La primera, está demostrado científicamente que un cuerpo humano puede ocupar menos de un metro cuadrado, por lo cual, sí que cabría un cuerpo en uno de sus cubos. La segunda, para esta tenemos que tener en cuenta las palabras de GLaDOS, la cual nos indica que los cubos no hablan, y que si lo hacen, los ignoremos. El centro le recuerda que el cubo de compañía nunca amenazará con apuñalarla por la espalda, de hecho, no puede hablar. Por contra, en caso de que el cubo de compañía hable, el centro le recomienda que haga oídos sordos. Teniendo en cuenta que GLaDOS no ha hecho más que mentirnos a lo largo de todo el juego, para jugar psicológicamente con nosotros, se podría decir que si GLaDOS dice que no pueden hablar, en verdad sí puedan, y que si dice que debemos ignorarlos, debemos hacerles caso. Esta razón puede ser desmentida, ya que quizás hable de las alucinaciones que tienen los sujetos de prueba. La tercera razón. La tercera razón que nos encontramos es fratricidio. Cuando incineramos nuestro cubo de compañía, conseguimos el logro fratricidio. Su definición es, delito que consiste en matar a un hermano. Puede que los sujetos de prueba que han estado allí, habitación con habitación, durante todos esos años, sean considerados como hermanos. O que la fiel compañía y protección que te ha otorgado tu cubo, sea considerada como la de un hermano. La cuarta. En los cómics de Portal 2, en el cual se nos ofrece la historia de Radman, podemos observar cómo él interactúa con el cubo. El cubo que lleva con él le da consejos por los cuales evita la muerte en varias ocasiones. Además, se ve como Radman toma un antipsicótico llamado ciapracidón. Esta razón que dan los entusiastas la veo descatalogada, ya que, aunque Radman toma ciapracidón, el medicamento en realidad se llama ciapracidón, sin la A, por lo cual podríamos suponer que sí está alucinando, ya que ha tomado un medicamento que no corresponde. La quinta razón. En esta, se ve como en las paredes, Radman tiene fotos de personas con cubos de compañía en vez de caras. Se puede suponer que tiene objectum sexual, que es, literalmente, un enamoramiento por objetos inanimados. Pero en el calendario podemos observar que pone las chicas de Aperture Science, por lo que puede ser que a sus compañeros de trabajo es a los que haya puesto los cubos como dando a entender que son esas personas. Además, podemos observar como en la pared pone escrito, los cubos hablan, no estoy alucinando, tú lo estás. Aunque esta razón podría ser desmentida por lo mismo que la razón 4. Radman sí estaba alucinando, debido a un falso medicamento que ingirió. La sexta razón. En Portal 2, Clad os dice. Creo que esa iba a decirte que te quiere. Con que tiene sentimientos, se refiere a que son sensibles. Es decir, perciben, sienten, desean, quieren y tienen personalidad. Por lo tanto, estaría hablando de una persona. La séptima razón. Glados se refiere igual a los humanos que a los cubos de compañía. Glados define los cubos de compañía como inútiles. Palabras que solo utiliza para referirse al valor de la vida humana. La octava razón. Cuando en Portal Glados decide destruir uno de los cubos de compañía, parece escucharse un grito acompañado de un Help me. Escuchémoslo de nuevo. La novena razón. A lo largo de los juegos, podemos encontrarnos con redes de emancipación, que sirven para que no puedas transportar cosas fuera de las cámaras de pruebas, incluidos los portales. En Portal 2, podemos fijarnos que la única red que está rota es la que hay entre la cámara en la que se encuentra el cubo de compañía y la siguiente. Lo que nos da la opción de poder coger nuestro cubo y pasar hasta el ascensor, donde Glados destruye una vez más a nuestro compañero. Muchas teorías apuntan a que es imposible que haya un humano dentro de los cubos, ya que las redes destruyen toda la materia inorgánica, y que al traspasar una red solo se rompería la carcasa y saldría el cuerpo del humano. Por lo tanto, esta razón quedaría destruida, ya que en dos ocasiones Glados destruye los cubos. Tras esta teoría, que es la más recurrente por los aficionados de Portal, hay otra, y es que simplemente sea un objeto dado a Shell como juego psicológico, dándole, tras haber pasado salas y salas algo a lo que encariñarse. Y es que el ser humano es un ser social. Y es posible que Shell encontrase un modo de socializar con el cubo, como por ejemplo en la película El náufrago con Wilson. Bueno, esto ha sido todo. No os olvidéis de darle a like, suscribiros, y cualquier comentario o sugerencia nos la podéis hacer en Facebook, Twitter o en los comentarios. ¡Chao!